El fenómeno del niño ya dejó de ser una probabilidad, ahora estamos en probabilidad de condiciones neutras y probabilidades altas de que vamos a seguir así, ni fenómeno del niño ni fenómeno de la niña. Tenemos un océano atlántico ligeramente caliente, lo que favorece también las lluvias, por eso hemos tenido un año dentro del promedio histórico. Ahora, lo que sí estamos viendo y queremos quitar esa impresión de que está lloviendo muchísimo, mucho más que nunca antes en la historia, eso no es así, estamos con las lluvias dentro del promedio histórico, lo hemos estado hasta ahora muy cercana. La curva de las lluvias que hemos tenido en estos meses es una curva similar, muy, muy cercana a la que se tiene en promedio histórico. Tenemos una probabilidad baja de sequía meteorológica para el mes de agosto, de sequía meteorológica débil, y también tenemos probabilidad baja de que tengamos temporales en el mes de septiembre. El fin de la época lluviosa en promedio entre más o menos el 11 y el 20 de octubre en la zona occidente y centro del país, y entre el 21 y el 31 de octubre en la zona oriental del país. Crecidas sí, vamos a tener crecidas repentinas por estas lluvias que son rápidas y furiosas y que dejan mucha lluvia en un corto tiempo, y por eso hay que cuidarse mucho cuando vienen las lluvias, alejarse de quebradas, de ríos, de puentes, porque las crecidas son muy rápidas, entonces no te da mucho tiempo de poder advertir si viene o no. Y para la época de vacaciones vamos a tener más lluvias el martes y el miércoles, chubascos y tormentas de moderadas a fuertes, porque tenemos, sobre todo en la cordillera volcánica y también en la costa del país, porque tenemos humedad en el Pacífico, tenemos una circulación ciclónica al sur del Salvador, que además probablemente se convierta en un ciclón tropical. Entonces eso nos va a dejar mucha humedad, sobre todo en la costa del país, pero ya para jueves y viernes los chubascos y las tormentas de moderada a fuerte intensidad, que van a ser rápidas, o sea, estás con mucho viento, que parece como si estuviéramos en un ciclón, o como decía, no me acuerdo si Robin o Batman, pero esto de vientos huracanados, sí Robin, porque decía vientos huracanados, Batman, así las vamos a tener muy fuertes, pero de desplazamiento, recorde, sí, de desplazamiento rápido del flujo de electricidad. Y vamos a tener, por cierto, algunos aumentos del oleaje, viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30. Ojo, porque vamos a tener olas más rápidas y más altas. La altura de las olas, más o menos entre 1.7 y 1.9 y la velocidad alrededor de los 50 kilómetros por hora. Cuidado, por favor, en la marea baja, porque la gente piensa que con marea baja no hay ningún problema, pero las corrientes de retorno son más fuertes. Y cuidado si están cerca de bocanas o salidas de los ríos. Esto para sábado 20, viernes 28, sábado 29, domingo 30. El resto de la semana de las vacaciones de agosto, normal. Gracias. 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 Gracias.